¡Epa! ¡Va arriba! Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano La cumba sonando en todos los barrios ¡Ey! 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 ¡Llega la cumba! ¡Llega la cumba! ¡El desmadre! ¡Supia! Agárrense cabrones, acaba de llegar El más corriente, el rey del arrabal O sea, yo, el estilo clase baja Para toda la bandota que ya fue en el huacharaca Que suene el acordeón, sonido a la cumbida El más perrón Toda la bandota de Silao Guanajuato Está escuchando, a quien es el que estaba muerto Andaba muerto, andaba con quesada Andaba sin torrada Para toda la bandota, toda la bandota Que dice que soy marihuana Si es cierto, wey Me gusta, me gusta bailar con el rey Otra vez, ¿cómo ven? Que suene el huacharaca Que suene el acordeón Sonido a la cumbida El más cabrón Todo de León, donde suena bien perrón La música de Barrio Aquí soy yo Venga, que nadie me detenga Siempre bailando Siempre atizando Vamos, vamos, vamos para la banda B, B, L Esto es el silla, wey pa' G Todos los pompeyes De Fumba Ahí me llámala El López Y sus cuatro carnares El López Los Ángeles Trece Y ni camarón Subo Santa Mónica La Chola Uuuu Pa' Alguien se ve Venciendo el chingón Que se ve chingón ¿Cómo dice? Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Yo digo M, D, B M, D, B M, D, B Ya llegué Otra vez Bailando, gozando, atrizando La cumbita Ya está sonando El estilo clase baja Somos como Pedro Navarra Nadie nos abaja Todos pa' delante Nunca pa' atrás Que ruede la calavera Porque ya llegó papá La cumba La cumba Todos bailando Ya todos gozando Venga la música de barrio Todos bailando Todos gozando Venga la música de barrio Con el diablo Con el diablo El más corriente El Chile Los Ángeles Trece A toda madre Un desmadre Ángeles locos Chile Pura trece Los Ángeles La trece El Chile La cumba con el ritmo Que te tumba La cumba con el ritmo Que te tumba El Chile Poro poro poros A, G, L, T, C Y todos los popes Todos los popes Baila Gozee Un gran amigo de la cumbita Con el coque Por los goquesitos Por la biche loma Ángeles 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 Lo Co El Chile De los Ángeles Locos Lo A, G, L, T, C La cosa Gracias por ver el video.